Los pollos de Mr. Pollo son de buena cría, de mapechuga, fresquísimos y más tiernos. Por eso, cuando cualquier pollo quiere hacerse pasar por un pollo de Mr. Pollo, enseguida lo descubre. Ven a Mr. Pollo, por favor. Y a mí, porque no me quiere usted. Mr. Pollo, una carne de calidad.